Ahí está, chavos. Ahora sí, vamos a ver qué dice este experto, caray, acerca de la cara y las características faciales de Luis Miguel. Hay artistas muy famosos a los cuales se les vincula historias de conspiración, como suponer que fingió su muerte y sigue vivo, escondido y alejado de todo. O a aseverar que murió, fue reemplazado por un doble. ¿Te suena conocido? Es el caso de Luis Miguel. Se cuentan tres historias. Una, que un expresidente lo mandó matar. Dos, que murió de una sobredosis. Y otra, en un accidente estiéndolo. Dicen que la del presidente, yo lo que había oído de esa del presidente fue justamente que, pues, ya sabemos cómo es Luis Miguel, le encantan las mujeres. Y supuestamente a algún presidente mexicano, cuando era el más chavo, salió con la hija, supuestamente, no sé, no me consta, yo es lo que oí, que salió con la hija. El presidente le advirtió varias veces, no quiero que salgas con mi hija. La hija y él supuestamente siguieron saliendo y que lo mandó a golpear y que bla, bla, bla. No sé si sea cierto, ¿no? Pero sí, esa leyenda es la que yo, personalmente, oí de chavito en México. Y sí, Luis Miguel en esa época se desapareció por un ratote. Uno sé, a lo mejor uno o dos años, no sé. No supo nada de él. Y nada más se oía esta leyenda y después regresó. Así que, la verdad, no sé qué habrá pasado en ese tiempo. Vamos a seguir. Hola, yo soy Odiseo de Itacaso y coach, locutor, morfosicólogo y profesional en el análisis de rostro. Vamos a ver si Luis Miguel es o ya no es. Estamos en un tiempo donde no podemos aceptar todo lo que se dice sin tomarnos el espacio de investigar. Realicé un análisis comparativo del rostro de Luis Miguel a través de los años craniométrico y antropométrico. ¿Sabes qué es lo que encontré? O sea que este cuate debe de saberlo todo porque estudió, o sea, es un científico y que sabe de ese tipo de cosas. Él nos va a decir qué onda con análisis reales, brothers. Que obviamente quiero decirlo, yo no dudo que sea, pero me da mucho gusto que haga ese tipo de cosas. Porque a los incrédulos que siguen diciendo que no es, les vamos a comprobar que sí es. ¡Otra vez! Cada rostro tiene sus propias medidas internas que pueden sufrir modificaciones con el tiempo calculables y hasta predecibles. Más, hay medidas craniométricas que no sufren modificaciones con los años, como lo veremos más adelante. Ahora analicemos sus medidas de quintos y tercios. Tenemos un diámetro que surge entre las comisuras de los ojos, de lágrima a la comisura al exterior. Esto nos da una medida que se replica en el otro ojo y debería de caber otro entre medio de ambos. O sea, muy joven, sus ojos están más juntos un poco, pero de más grande y época actual sí cabe un tercer ojo. Eso es algo que en modelaje sirve y es muy importante. Si a ti te cabe un tercer ojo, digamos, el tamaño de tu ojo en medio, es una de las medidas que a ellos les gusta de un rostro perfecto. A ellos les gusta ver eso. Cállese esos dos ojos y que quepa un ojo en medio por la distancia que hay en los ojos. Es una de las medidas que toman mucho en cuenta, como lo dice él. Luis Miguel al principio no lo tenía, después en cuanto como fue creciendo, sí lo tuvo. A su derecha cabe otra medida más y a su izquierda se sale de su rostro abarcando hacia la oreja y esta característica se observa en las tres edades de muestra. Los tercios es una medida que surge tomando de donde termina la nariz a la línea que se forma de los labios cerrados y debe caber dos hacia el final de la barbilla. El diámetro va más allá, por lo que su barbilla en altura es corta y esto coincide en las tres muestras. Tenemos una línea... O sea que la barbilla, esta parte de aquí, del mentón, digamos, no le ha cambiado, sigue corta, como dice él. Y eso es algo chistoso, porque sí es cierto, se le ve los labios y la barba chica. Pero hay chavos, hay hombres que tienen la barba muy larga y cuadrada, medio rara. Así no es Luis Miguel, él tiene una barba chica. La barba roja que pasa por la mitad del arco de cupido divide la mitad del rostro. Esta queda al borde de su lado derecho de la nariz. De más grande se conserva este detalle. Tenemos otras tres líneas rojas que marcan los tres pisos. En la superior apreciamos una ceja recta, no tan poblada, pegada al ojo. Nos habla de su capacidad de concentración y enfoque de sus objetivos. Bueno, por ello es el número uno. Dos líneas cafés que van de la parte inferior de cada oreja a la mitad del rostro y otras dos de la parte superior. Una línea amarilla que marca el diámetro visigomático, es decir, del punto más ancho del pómulo a pómulo. Coinciden en los tres al borde inferior del ojo. Los pómulos nos hablan de nuestra necesidad afectiva, en su caso de ser reconocido por sus talentos y sobre todo por su intelecto. Un pómulo dilatado, más mandíbula dilatada, nos habla de su capacidad de realización. Consigue todo lo que se propone. Hay una línea azul que se va de la comisura final de la boca hacia su ojo. También coincide que llega del lado de la mitad de su ojo hacia el lágrima, o sea, más hacia adentro. Ese tipo de medidas, como esta que acaba de decir, de líneas que van de los labios a la parte del ojo, eso es muy importante porque eso realmente no debe de cambiar. Y como lo dijo él, no cambia esta línea azul que vemos en la pantalla. Llega siempre a la misma parte del ojo desde la comisura de los labios. El marco facial es mixto. Siguiendo lo que dice Paul McLean del cerebro triunfo, la evolución del cerebro en tres partes plasmada en el rostro, tenemos la zona instintiva, la zona emocional y la zona intelectual. Aquí encontramos una similitud de la zona emocional retraída, es decir, más chica en altura que las otras dos zonas. Lo vemos en diferentes edades. Es cierto, esa parte de entre la nariz a los ojos y las cejas es más reducida, tiene una frente más amplia y esta parte de acá es más amplia que eso. Pero no cambia nunca, es igual, o sea, sigue siendo la misma cara de Luis Miguel. Analizamos su perfil izquierdo trazando una línea que va del entreseco hacia abajo, encontramos un ortognato, es decir, la mandíbula pegada a la línea que se trazó. No es fácil encontrar entre decenas de fotos la posición ideal para hacer el trazo. Ya sé, hubiese sido más fácil pedírsela. Pero sí se le sigue viendo, o sea, esa parte del mentón la tiene así como que salida así, pero es que va recta la línea como la marcó él ahí. Ahora veamos su perfil derecho. Trazamos la cruz de Portigari que va del trago de la oreja al centro de la nariz. Nos da una idea de cómo es la parte de atrás de su crán y también nos muestra su capacidad anatómica para saber qué tipo de memoria tiene. Un bebé, en comparación con su cuerpo, tiene la cabeza grande y redondeada. De esta forma absorbe mucha información. Al llegar a la etapa adulta, la proporción cambia dos tercios, un tercio. En Luis Miguel tiene una buena memoria, por ello pues habla otros idiomas como él. Y no nada más habla otros idiomas, se sabe todas sus canciones de memoria, o sea, la memoria la tiene desarrolladísima. Tiene el teleprompter que le dice la letra de las canciones en el escenario, la televisión que pone sus canciones, las letras, pero realmente no lo usa. El italiano, el inglés, es la misma proporción en ambas muestras. Wow, o sea que eso no le ha cambiado, esa parte, esa medida en el cráneo no le ha cambiado. Y estas son las medidas que si fuera otra persona no serían las mismas. Siguen siendo, vean, los mismos. La línea del entrecejo hacia abajo nos da cóncava, mandíbula un poco separada de la línea que se trazó en ambas muestras. Bien, ahora comparemos estas medidas, las que van de la aleta de la nariz hacia la parte superior del labio. Vemos la medida del principio de la fosa nasal al punto más bajo de la barbilla, del final de la fosa a barbilla, y de la punta de la nariz a la base de la barbilla. Las medidas coinciden. O sea que son las mismas medidas que tiene de estas partes de la nariz a la barbilla y de los, digamos, hoyitos de la nariz a la barbilla. Siguen siendo los mismos en todas las fotografías que él analizó entre Luis Miguel joven y ya Luis Miguel un poco más viejo. Es interesantísimo, caray. Analicemos el modelado de su rostro visto de tres cuartos. Vemos que es lineal. A pesar de la edad y un rostro más dilatado, es decir, más rellenito, el modelado se conserva lineal. Es cierto. El pómulo como que no se mete, sino como que sigue lineal. Es derechito. Esto nos dice de un carácter concreto, que no le gustan las medias tintas, con un lineamiento, autoexigencia tajante en sus decisiones. Hay una característica importante en las orejas, que son despegadas aerodinámicas, visibles en posición frontal hasta la fecha. Y es cierto, eso sigue. No le ha cambiado, brother. Y en las orejas te puedes dar cuenta muy bien si es la misma persona o no lo es. Las orejas despegadas alude a la rebeldía, hacia la norma, autoridad, a su independencia y aunado a un filtro un largo, más ojo semitónico, más el ancho de su mandíbula. Nos explicamos por qué salta de relación en relación, conservando su soltería. Observa su oreja izquierda, la forma de la hélice, el caracol, el trago y su corte arriba de este, el lóbulo infladito, tienen las mismas características. Son las mismas orejas que te ha tenido siempre y ahí se vería que, o sea, si fue es o no es. Como lo sigo diciendo y lo repito, yo nunca he tenido la duda de que Luis Miguel no sea Luis Miguel. De hecho, por eso empecé a hacer mi canal, por eso empecé a hacer las reacciones a la gira de Luis Miguel. Porque cuando oí que lo estaban criticando en Argentina, de que no era, de que bla 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 y que era un doble y no sé qué, pues dije, no, pues tengo que salir a decir que sí es. Obviamente hay mucha gente que lo dice, pero no sales a decirlo en público, lo dices con tus amigos. Yo tenía que salir a decirlo en público porque obviamente es el mismo Luis Miguel de siempre. Y aquí este científico, este profesional nos lo está comprobando. Ahora revisemos la oreja izquierda que es muy peculiar, la rama inferior del antihélix y un pico donde inicia el hélix, el caracol, el óvulo, la hélice, todo es igual. Fíjense que ahí las orejas son como la firma de alguien, son imposibles de duplicar, o sea, es algo muy tuyo. Es como una huella digital, o sea, aquí nos está explicando las diferentes partes y todas las partes coinciden. El caracol dilatado es una característica de los que tienen facilidad para la música, aunado a sus fosas nasales redondeadas y expandidas, que le permiten una mayor oxigenación, gran capacidad para comunicar emociones. Es un gran intérprete con gran temperamento. Totalmente. Y es más, el mismo ingeniero de Luis Miguel de 5 discos, Paul McKenna, que lo tengo aquí en mis en vivos los viernes a las 3 de la tarde. Si quieren ir a un en vivo, suscríbanse en mi página de Patreon para que sean parte de los en vivos. Pero él mismo nos dijo que Luis Miguel es un cantante muy agresivo, tiene un temperamento fuerte. No en la forma de tratar gente, nada, sino en la forma de cantar. Es muy agresivo a la hora de cantar, es muy agresivo musicalmente. Entonces, sus baladas siempre van a tener ese push, ese empuje agresivón. No de flojera balada, sino una balada agresiva, apasional, ¿me entienden? A eso se refiere. La nariz corta en altura lo hace, pues, mecha corta, un carácter explosivo. Yo no sabía que tener la nariz corta era una señal de que tenías carácter explosivo y de mecha corta. Ahora entiendo que era mi carácter. Vamos a analizar sus semicaras. Si dividimos el rostro a la mitad, juntamos la parte derecha con la misma derecha, juntamos también izquierda con misma izquierda y tenemos las semicaras. En esta edad vemos cómo de su lado izquierdo, que es su lado personal y su pasado, se mira rostro retraído como si fuera un niño aún. Si vemos su emicara derecha, que es su presente, su lado social y trabajo, se le mira con gran fuerza más asentado. Pero si lo analizamos época actual, sus emicaras son dilatadas. Nos dice que desde su pasado ya consiguió y se consolidó con sus metas. Juntemos lado derecho joven con izquierdo actual. Ahora, derecho actual con izquierdo joven. Estas están muy interesantes porque se ve realmente como todos tenemos una mitad de la cara de una forma y la mitad de la otra, aunque se vea como lo mismo, son muy diferentes. Y aquí se ve clarísimo en Luis Miguel. Vamos a juntar solo sus izquierdos. Observamos, o sea, lo que hay que observar es el mismo lado de ceja, mismo ojo, nariz, oreja, boca. Bueno, pues son iguales. Ahí lo está diciendo él. O sea, si juntas las caras de antes, una mitad con la otra, de ahora y de antes, siguen siendo las mismas características. Bueno, es igualito. Ahora, juntemos lado derecho. Observamos ceja recta pegada al ojo, párpado superior caído, más sus ojos semitónicos, el ojo del artista, el histionismo, ¿verdad? Nariz tónica y boca semitónica, más labio inferior carnoso lo llevó al exceso en la oralidad, abuso del alcohol, drogas y sexo. Y, pues, muy bien, por eso es mi ídolo. ¡Ah, no es cierto! Toma una prueba más contundente. Vamos a empatar las semicaras derechas en diferentes años. Y lo que vamos a ver aquí es que aunque la piel se cuelga y todo va cambiando de posición, pero se trata del mismo tipo de ojo. Vea, ahí el ojo y la ceja embunan perfectamente. Ahí está, bro. Esto es súper interesante porque no cambia, ¿no? Obviamente, como dice, la piel cambia, ¿no? Pues te haces más viejo, creces, bla, 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 en gordas o en flacas, lo que sea. Pero lo que es la estructura del hueso, de los pómulos, del ojo, donde va colocado todo, eso es idéntico. Por cierto, otra característica de Luis Miguel son sus súper ciliares, que es el huesito que está arriba de la ceja. La encontramos en todas las fotos. Ahora vamos a la oreja, vean cómo encaja perfectamente. Buscamos la nariz, la nariz encaja. Y, por último, la boca, por la mitad la empatamos, la empatamos. Ahora vamos a empatar. Igualita la boca, ¿eh? Idéntica. La de mi cara derecha, época actual. Vamos a ver el ojo. Vemos que es el mismo tipo de ojo y la ceja. Vean la oreja, encaja perfectamente. La nariz es la misma. Y vemos por los labios, por la mitad, por la mitad. Nos seguimos. Y aquí está. Es igualito, brothers y brothersitas. O sea, para mí no hay duda de que es el mismo. Pero aquí nos está comprobando muy, muy claramente. Increíble este cuate, ¿eh? La verdad me encantó.